AXI Y aquí seguimos, pisando firme compadre Un DJ PSG Producciones Que te hizo muñeca Jugar siempre conmigo Que hice a mis espaldas Pensó que era un dormido Que yo no sospechaba Que siempre se volaba De mi amor Y de mi querido Mamacita Usted si es tan confiada Si sus amigas El ojo me pelaban Mientras que usted A mi me despreciaba Ellas conmigo Muy bien se la pasaban Ahora usted Cuénteme pues Cómo se siente Cuando le mienten Cuando le pagan Con traición Cómo es que duele el corazón Dígame a ver Dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron Mujeriego Bebedor Y parratero Y acabaron Con este amor Y pensó Y pensó En la cara Pecho Porque el que la hace La paga Maicon Rosero Y aquí estamos Y está No firme Bebé Y que pensó Que por su amor Que iba a morir Me iba a morir No, 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 no Y se va una Llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber Hay que beber Hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer Llego Bebedor Y parratero Y acabaron Con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujer Llego Bebedor Y parratero Y acabaron Con este amor Arranque pues Arranque pues Suerte 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 Y adiós Y acabaron Y acabaron Y acabaron